¿Qué? ¿Una polita pa' acelerar? No, yo... yo primero tengo algo que hacer. ¿Qué? ¿Le va a echar dientes a ese arrocito que tenía abajo o qué? No, no, ¿cómo se le ocurre? Papá caso su persona me dijo que era casada. No, no, yo tengo que hablar una cosita. Mejor dicho, vaya para la plaza y yo le caigo ahorita, ¿yo? Que sea cierto. Vaya. Mira, Pedro, desde pequeña, desde que tenía cuatro años he soñado con ser reina. Toda mi vida detrás de un sueño que no se ha hecho realidad. Pero es que... su merce se puso a decir mentiras. Bueno, qué pena, ahí sí, qué pena, pero eso fue ahora. Pero es que usted no sabe cuántos reinados he caído yo antes de este. setenta y tres. ¿Hay tantos? En Colombia hay más. ¿Y en todos le ha ido mal? Finaliza en el del mangoviche. Ah, qué bueno. Mi reina en el del plátano artón y la piña perolera. Primera princesa en el de la papa aguata y el tomate chonto. Segunda princesa en el de al arroz. Y en el del estropajo. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué te sigo diciendo esto? Mira. Bueno, pero en todo caso, ¿no le ha ido del todo mal? Mira, Pedro, de la reina para abajo todas somos perdedoras. No, no, pero... Pero a ver, mi Finlandia, a veces lo importante no es ganar. A veces lo importante es competir. A veces, pero siempre. Pedro, yo por lo menos una vez quiero ganar. Pero ya, ya. No se me achicopale, no se me ponga mal. Pero cómo quiere que no me achicopale, Pedro. Es que me busco el reinado más rebuscado del planeta. En el último pueblo del mundo. Y me pasa esto. Uy, esto ya me sonó ofensas. ¿Y o pa' qué? Pedro, asincérese conmigo y dígame. Antes de que ustedes supieran de que yo era casada, ¿ya habían escogido la reina? Sí. ¿Era yo? Por decisión unánime. Bueno, por lo menos que me sirva de victoria moral. A ver, mis Finlandia... Ay, no, Pedro, ya no me siga diciendo mi Finlandia que yo ni sé dónde que hace pueblo. Yo soy de Zarzal Valle. ¿De verdad? Sí. Es que en todo este tiempo me ha tocado ser señorita Quindío, Tolima, Valle de Upar. Es que, mejor dicho, yo no he sido señorita Chocó y San Andrés porque la color no me da para más. En serio, no lo puedo creer. Bueno, ¿y ahora su merced qué va a hacer o qué? Seguir en la juega insistiendo a ver si algún día me suena la flauta. ¿Y si de pronto su merced, pues, cambia de vida, se dedica a su hogar, a sacarlo adelante? Porque es que, con todo respeto, su merced linda no puede seguir coleccionando frustraciones. Pedro, ¿usted alguna vez ha tenido un sueño que le domine la vida? ¿Ya renunciaba a él? No. Yo siento que... que si yo llegara a renunciar a ese sueño, sería como... como morir. Exactamente. Chiri Lorena. Yo de corazón, con todo, con todo el amor del mundo, deseo que, que su merced se le cumpla a su sueño. Tan bello. Lo mismo, Pedro. De verdad. Usted se lo merece. Carlangas tenía toda la razón, con todas las dificultades y todos los tropiezos que pudiéramos haber tenido, el reinado había sido todo un éxito. Y esto había creado un nuevo espíritu dentro de la gente. Habían entendido que cuando se quiere, se puede. De manera que con los espíritus renovados, nos lanzamos a completar el sueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Alberto, muy amable. Muchas gracias. Benito, Benito. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar este momento, muchas gracias, para decir unas palabras para que este momento no se olvide y quede en la historia grabado como algo muy importante. Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan, pero hasta la tierra tiembla cuando Pedrito camina, tramando no hay quien le gana y siempre se mete en problemas, pero con su rapidez hasta la secama huela, sonrisa de oreja, oreja.